8 de la mañana con 29 minutos, que gusto poder saludarlos a esta hora del día, si usted está desayunando, muy buen provecho, el miércoles ya mitad de semana con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo, vamos a conocer las condiciones que tenemos en esta parte de la zona sur al momento, marcando de los 21 a los 22 grados centígrados. El punto de rocío esta mañana con los 19 grados centígrados, la humedad relativa con un 87% y la presión atmosférica se encuentra estabilizándose un poco al momento, marcando de los 1,014 a 1,015 milivares. Se aproxima un nuevo sistema frontal, el frente frío número 23 que va a generar para estos próximos días a partir de esta madrugada y el día de mañana jueves es el ligero descenso térmico para esta región, condiciones mínimas de los 14 grados centígrados se aproximan para esta parte del territorio nacional. Tenemos el viento actualmente proveniendo del sur al suroeste a 6 kilómetros por hora y la visibilidad al momento a 9.7 kilómetros. Son las condiciones actuales aquí en Tampico Madero y Altamira, vamos a ver la siguiente imagen para ver qué condiciones nos marca el termómetro aquí en el estado. Tenemos al momento Nuevo Laredo marcando los 17 grados centígrados para Reynosa, la temperatura actual de los 19 grados centígrados. Le acabo de comentar hace un momento, se aproxima el nuevo frente frío número 23 que va a abarcar la mayor parte de la República Mexicana generando condiciones térmicas frías, principalmente sobre la mesa del norte y mesa central para el día de mañana. Van a amanecer con heladas matutinas y con temperaturas mucho más gélidas para principalmente para Chihuahua, Coahuila, así como también para Durango. En las zonas altas se van a registrar temperaturas de los menos 10 y menos 15 grados centígrados. Ese frente se espera que vaya a cubrir la mayor parte del territorio mexicano. Tenemos el evento de norte para el día de hoy por la madrugada, incrementa más esas rachas de viento. Aquí en el litoral del Golfo de México, para el estado de Tamaulipas y de Veracruz, estarán registrándose algunas rachas de viento elevadas de los 90 a 100 kilómetros por hora. Hay que estar muy pendientes de los cambios que se llegaran a registrar para esas próximas horas porque ya está al día de mañana ese sistema frontal número 23 para generar ese ligero descenso térmico en esa parte de la zona sur de Tamaulipas. Ciudad Victoria, la capital del estado, amaneciendo con los 17 grados centígrados para Soto de la Marina, temperatura actual de los 21 grados centígrados. Tampico, Madero y Altamira alcanzando la mínima para el día de hoy fue de los 19 grados centígrados. Ya está incrementando un poco la temperatura y marcando el momento los 22 grados. El día de hoy alcanzaremos condiciones muy calurosas y bochornosas de los 27 grados centígrados. Ya para el día de mañana incrementará un poco la presión atmosférica porque recuerde que al paso de sistemas frontales incrementa la presión sobre esta región del país. Más adelante vamos a completar todos los detalles en la segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a ver el avance para estos próximos cuatro días de la semana. Qué condiciones nos esperan para el día de mañana jueves. Tenemos un cielo parcialmente nublado con un 20% de probabilidad para algunas inestabilidades. La máxima de los 22, la mínima de los 12 grados centígrados. El día de hoy la máxima de los 27 se va a registrar en el transcurso del mediodía y de la tarde. Por las mañanas se registró la mínima de los 19 y por la noche esperamos ese ligero descenso térmico que ya va a registrarse en esa parte de la República Mexicana. Para el día viernes comenzamos el fin de semana con un cielo soleado pero con condiciones frías, con condiciones frías principalmente en las primeras horas del día y por la madrugada. La mínima de los 14, máxima de los 20 grados centígrados para el día sábado. Cielo parcialmente nublado, máxima de los 23, la mínima de los 17 grados centígrados. Ya lo sabe, el día de mañana sí vamos a tener condiciones frías para que tome sus debidas precauciones. Tenemos un 20 a un 30% de probabilidad para algunas pequeñas precipitaciones. Toda la información detallada la veremos más adelante. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentra como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información, no le cambien. 9 de la mañana con 15 minutos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información detallada acerca del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué condiciones tenemos para el día de hoy sobre la República Mexicana. Al momento, marcando la temperatura en esa región de la zona sur de Tamaulipas de los 22 grados centígrados y la presión atmosférica se encuentra normalizándose un poco al momento con 1.014 milibares. Para el día de mañana se espera un sistema frontal, el frente frío número 23, que ya pudiera afectar en esas próximas horas sobre la República Mexicana, que van proveniendo desde el noroeste, generando ese descenso térmico para la mayor parte de la República Mexicana, principalmente sobre la Mesa del Norte. Condiciones que para el día de mañana vamos a tener ese ambiente gélido en las zonas altas, en las zonas montañosas de esa parte, principalmente de Chihuahua, de Coahuila, así como también para Durango. Esas temperaturas de los menos 10 grados centígrados se pudieran registrar el día de mañana. Tenemos en el litoral del Golfo de México, de igual se espera ese evento de norte y ese ligero descenso térmico estará afectando esta región del país. Rachas de viento esperamos en esa región del estado de Tamaulipas de los 70 a 80 kilómetros por hora para esta madrugada, al igual que para el estado de Veracruz. Condiciones que pudieran generar algunas pequeñas inestabilidades, tenemos un 20% de probabilidad para algunos chubascos. Inestabilidades, como le comento, se pudieran generar por ese pequeño canal de baja presión que tenemos sobre el interior de la República Mexicana. La corriente en chorro que genera esas rachas de viento afectando algunas partes de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle qué inestabilidades tenemos el día de hoy. Esas rachas de viento afectadas por la corriente en chorro subtropical para Baja California, así como también en el Itzmuy Golfo de Tehuantepec, estarán generándose esas rachas de viento el día de hoy por la madrugada. El evento del norte estará afectando esa parte del litoral de Golfo de México para Tamaulipas y para Veracruz. Este pequeño canal de baja presión estará generando igual algún potencial de inestabilidades, escaso potencial de lluvia hasta el momento, pero algunos pequeños chubascos se pudieran ver afectando estas próximas horas. Para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, alguna parte del estado de Tamaulipas, esas rachas de viento formarán parte de este paso del frente frío número 23 que va a afectar la mayor parte de la República Mexicana para el día de mañana jueves. Condiciones frías se esperan para el día de mañana. Día de mañana vamos a tener esas condiciones frías, principalmente en las primeras horas del día. Está marcada la mínima de los 11 grados centígrados para esta región de la zona sur de Tamaulipas. Vamos a ver qué tanta nubosidad tenemos aquí sobre el Golfo de México, qué tanta potencial de inestabilidades se pudieran ver afectando el día de hoy. Para esta parte del norte de Veracruz se pudieran reflejar algunos pequeños chubascos, algunas lluvias aisladas sobre esta región. Tenemos el viento actualmente proveniendo del este al sureste, de los 20 a 30 kilómetros por hora. Y el día de hoy condiciones todavía calurosas y bochornosas sobre esta parte de la República Mexicana, pero para el día de mañana ya posiblemente amanezcamos con esas temperaturas frías las primeras horas del día, esperando la mínima de los 11 grados centígrados o por la noche se pudiera ver reflejada esa temperatura. Para el estado de Tamaulipas, rachas de viento de los 70 a 80 kilómetros por hora se esperan para el litoral del Golfo de México y para el noroeste del estado, algunas rachas de viento de los 40 a 50 kilómetros por hora. Es lo más destacado que tenemos al momento sobre esta región del Golfo de México. Vamos a ver la siguiente imagen para ver ahora sí las condiciones a detalle que nos marca el Sistema Meteorológico Nacional. ¿Qué pronósticos tenemos para estos próximos días? El día de hoy miércoles, la máxima de los 27 y la mínima se registró esta mañana de los 19 grados centígrados. Para el día de mañana jueves, la máxima va a ser de los 22 y la mínima de los 11 a los 12 grados centígrados con 20% de probabilidad para algunos pequeños chubascos, algunas pequeñas inestabilidades sobre esta región. Igual, tomen sus debidas precauciones. A partir del día de mañana estaremos teniendo días fríos, las primeras horas del día, igual para el día viernes la máxima de los 20 grados centígrados, la mínima de los 14. En condiciones, se esperan ese cambio climático para esta región del noreste del país. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 23, la mínima de los 17 grados centígrados con 10% de probabilidad para algunas pequeñas inestabilidades. Ya lo sabe, se aproxima este nuevo sistema frontal número 23 que va a generar ese descenso térmico para la mayor parte de la República Mexicana. En algunas zonas, en las zonas altas y zonas montañosas de la Mesa del Norte, condiciones obviamente un poco más frías, un ambiente un poco más gélido, heladas matutinas se pudieran formar el día de mañana. Hay que estar muy pendientes y con las debidas precauciones. Acompáñenme a ver la información solar que nos muestra el día de hoy. Tenemos el miércoles, el día de hoy el ocaso, a las 5 de la tarde con 54 minutos para el día de mañana. Jueves tendremos el orto a las 7 de la mañana con 8 minutos, el ocaso a las 5 de la tarde con 54 minutos. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de miércoles. Si usted está desayunando, muy buen provecho. Recuerde que nos vemos con más información en el noticiero Vespertino. No me voy esta mañana sin agradecer mi besoario del día de hoy a Charlotte Ampico Boutique. Aprovecha los grandes descuentos que tienen para ti desde un 30 a un 40% de descuentos. Si es que ya sabe, visite su página de Instagram y de Facebook. Lo encuentras como Charlotte Ampico Boutique. Continuamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos. Noticieros Canal 26. Comunicieros Canal 26. Gracias.